Nosotras, sobre todo durante la pandemia, hemos vivido como una época muy aislada de la naturaleza, hemos echado mucho de menos poder salir, como todo el mundo, pero en esas salidas que ya podíamos hacer vimos que nos faltaba mucho el contacto con la naturaleza, que nuestros niños pudiesen salir al parque y jugar en lo verde. Y también vimos como la naturaleza se fue apropiando de las calles de la ciudad. El verde se fue apropiando de la ciudad y a través de esa visión tan bonita surge la idea de nuestro proyecto. Lo que nos gustaría montar es una, lo llamamos infraestructura verde, porque no sabemos exactamente si será un huerto, un jardín salvaje. Nuestro proyecto se llama Cohuertas porque recoge un poco toda esa idea del COVID, del momento de estar encerradas en la pandemia y el barrio de Huertas, o sea, como volver a llevar un poco la huerta a este barrio. Entonces planteamos la idea de una infraestructura que tenga un poco el epicentro en Media Lab, que sea un lugar que podamos cuidar entre todas las vecinas, entre todos los vecinos del barrio, que tenga relación directa con el propio colegio, es decir, que los niños y las niñas del colegio puedan pasar horas lectivas ahí, que puedan aprender haciendo talleres o que puedan aprender un poco cómo se cuida esa huerta, cómo se cuida ese jardín, que tengan relación con todo lo verde, qué colaboradores buscamos, qué nos gustaría, bueno, institucionales, claro, en el sentido, por ejemplo, pues pensamos en el retiro, que también tiene un huerto que podría pues darnos plantas, plantones para poder hacer el nuestro, el botánico con semillas, sabemos que en el huerto del Reina Sofía, que no es exactamente un huerto, pero bueno, es un jardín, pues también un poco recuperar los saberes de cómo ellos lo han montado y recuperar también los saberes de todas las gentes mayores del barrio, que las asociaciones vecinales, que bueno, pues que sabemos que tienen mucho que aportar en estas cuestiones. Y luego de la arquitectura, porque lo que necesitamos también es que tenga ganas de crear estas infraestructuras, de construirlas, ya no solo de hacer el huerto en sí, germinar, sino de construirlo.